El mundo está lleno de historias que han sido contadas en movimiento. No hay nada más emocionante que un viaje y saber que te diriges hacia las raíces mismas de lo nuestro y en donde lo único seguro es la línea del cielo al final de la carretera. La vida es un constante vaivén. Desde el inicio, con el Big Bang, todo empezó a moverse. Nos embarcaremos en una aventura de más de 9.000 kilómetros. Esmeraldas, Manaví, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Napo, Zamora y Pichincha, siete provincias del Ecuador, varias comunidades y culturas. Todo esto junto a La Consentida, un hermoso ejemplar de los años 50 con el que recorreremos los campos ecuatorianos en la búsqueda del mejor cacao del mundo. Y desde aquí vamos a contar las historias detrás de la Pepa de Oro. El gran cacao nos enseña por qué el cacao arriba es el mejor del mundo y cómo la denominación de origen le pone un sello de calidad internacional.